Top 15 animales más tiernos del mundo Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este vídeo, te presentamos los 15 animales más tiernos del mundo. Prepárate para aprender cosas sorprendentes sobre estos animales, y sorprender a tus amigos con estos datos interesantes. Leopardo de las nieves, pantera uncia Este animal vive en zonas de montañas de la Asia Central, y tiene pelaje blanco con gris y motas de color negro. Una curiosidad sobre esta especie es que es la única de género que no tiene la capacidad de rugir. También es capaz de saltar una altura superior a 6 veces la longitud de su cuerpo, eso se debe a sus patas traseras. Kiwi, Apteryx mantellí Es un ave nocturna que se encuentra en Nueva Zelanda. Se suele alimentar de insectos, lombrices, plantas, invertebrados y frutas. Tiene alas muy pequeñas que no le permiten volar. El pico de esta especie es muy alargado y flexible. Conejo de angora, Oryctolagus cuniculus Esta especie de conejo tiene una apariencia de pelusa gracias a su largo pelaje y en gran cantidad. Normalmente suele ser completamente blanco, pero también se pueden ver algunos con zonas rojizas o grises. Chinchilla de cola larga, chinchilla lanijera Este animal es herbívoro y pesa alrededor de 450 gramos. Se pueden encontrar en Chile. Tiene un pelaje muy denso y suave, aunque en la región dorsal de su cola es áspero. Suele tener un color gris azulado. Una característica marcante son las orejas y cabeza grandes. Una curiosidad de esta especie es que cuando se siente amenazado por algún depredador, suelta mechones de su pelo para distraerlo. Panda gigante, Ailuropoda melanoleuca El panda gigante vive en China. Mide hasta 165 centímetros de largo con la cola, y puede llegar a pesar 150 kilos. Esta especie se encuentra en peligro de extinción. Se suelen alimentar de bambú. Aunque cuentan con sistema digestivo carnívoro, su organismo se adaptó a una dieta vegetariana. Aún así su sistema digestivo no es capaz de procesar la materia vegetal debidamente, eso les obliga a ingerir enormes cantidades de alimento. Suelen comer entre 12 y 38 kilos al día. También cazan pequeños roedores. Zorro del Ártico Esta especie habita por todo el círculo polar ártico. Su dieta se divide entre vegetariana y carnívora. Con la escasez del invierno pueden llegar a abatir renos. Curiosamente los zorros del Ártico no son todos blancos, solo presentan este color durante el verano. En el invierno el pelaje varía entre marrón y gris. A veces pueden tener un tono azulado. Las crías nacen con el pelaje color marrón oscuro. Ilipica, ochotoneiliensis. Este animal habita zonas montañosas de China. Con la cola tienen una longitud de 20 centímetros. Es un mamífero herbívoro que mide 25 centímetros. Y tiene un pelaje de color gris con manchas marrones. Las orejas redondeadas son una característica de esta especie. Desgraciadamente es uno de los animales más amenazados de extinción del mundo. Se cree que la baja gradual de la población de este animal se debe principalmente al cambio climático producido por el calentamiento global. Tecolote enano. Esta especie se puede encontrar en México y Estados Unidos. Es una de las menores especies de búhos del mundo, midiendo de 13 a 15 centímetros para protegerse del calor del sol, suele esconderse en los huecos de los cactus. Su dieta se basa principalmente en insectos, pero también puede alimentarse de escorpiones. Koala. El periodo de gestación de los koalas es de tan solo 35 días y esto se da porque es marsupial. El final del desarrollo de la cría se da en la bolsa de la madre y ahí se pasan 6 meses. Después de este periodo salen de la bolsa, y se quedan abrazados a la espalda de la madre por un periodo que puede variar de 6 meses hasta un año. Los koalas también tienen huellas dactilares como los gorilas, humanos y chimpancés. Pero no solo las huellas dactilares son únicas en este animal, sino también el patrón de pigmentación de la nariz. Esta pigmentación se usa para observar estos animales en estudios, y lo bueno es que permite el avance de nuestros conocimientos acerca de ellos sin molestar a los animales. El pingüino. Este animal solo habita el hemisferio sur. Aunque estos animales actualmente se encuentran más en Antártida, los investigadores creen que su origen es de Australia. Eso se piensa porque los ancestros de los pingüinos fueron encontrados por esta zona. El mayor pingüino es el emperador con un tamaño de 114.3 centímetros, y el menor es el pingüino azul con 30.48 centímetros de largo. Sus alas no sirven para volar, han evolucionado para nadar. El panda rojo. El panda rojo no está emparentado con el panda gigante, solo comparten el mismo nombre y la dieta. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, los principales motivos son, la pérdida del hábitat, el comercio de mascotas y la caza furtiva. Es un animal nocturno. Su cola mide el mismo que su cuerpo, y a menudo suelen utilizarla para cubrirse y acostarse la cabeza. Su dieta no les proporciona suficientes nutrientes y energía, por eso se pasan la mayor parte del tiempo comiendo y durmiendo. Como los pandas gigantes, los pandas rojos tienen seis dedos. Esta evolución se dio en el caso del panda rojo debido a la necesidad de trepar en los árboles y le ayuda a manipular el bambú. Ya en el caso de los pandas gigantes esta evolución se dio exclusivamente por la dieta del bambú. Ornitorrinco Es el único mamífero que pone huevos. ¿Sabía que este animal también tiene veneno? El ornitorrinco es el único mamífero que tiene veneno. El veneno de los ornitorrincos es muy doloroso, pero no es mortal para los humanos. Sus pelos son resistentes al agua. Otro aspecto curioso de este animal es que las hembras no tienen pezones, las crías lamen la leche de unos canales. Ciervo Pueden llegar a pesar hasta 450 kilos, tienen buena detección de movimiento y pueden ver bien en la oscuridad. Su campo de visión puede ver hasta 300 grados. No pueden ver bien el color naranja ni el rojo. Pero el sentido más desarrollado en esta especie es el olfato, mil veces mejor que el de los humanos. Armadillo Este animal se guía por el olfato, una vez que su visión no es muy buena. Es un animal nocturno. Algunas especies de armadillo solo cazan hormigas, y otras especies agregan otros insectos y larvas a su dieta. Las hembras tienen siempre cuatro crías a la vez, y todas las crías son hembras o machos, no se mezclan diferentes sexos en una misma camada. Jirafa Este animal es el más alto de todas las especies, llegando a tener una altura de hasta 5,8 metros, y pesando entre 750 y 1600 kilos. La cantidad de jirafas en el mundo viene decreciendo gradualmente. Se piensa que esto se debe a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. La gestación de una jirafa puede durar hasta 15 meses. Al nacer las crías de este animal tienen que caer una altura de 1,5 metros. Después de esto tardan media hora en ponerse de pie, y a las 10 horas de haber nacido ya son capaces de acompañar a sus padres en carreras. Las jirafas pueden llegar a alcanzar una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál sería tu top 3 animales más tiernos?